No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Ustedes no quieren tomar foto? No, 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 no No, sigue, 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 sigue. Ah, míralo, ahí que tan bonito, pero cómo hacemos para ver el agua de nada. Parqueémonos por aquí y nos vamos a comentar. No podemos parquear. ¿No? Es el problema, volteamos aquí a la derecha. ¿Sí voltea? Sí, sí, voltea a la derecha ahí. Voltea que para ahí hay estacionamiento. Sí, ahí está moneda. Sigue para allá. Sigue para allá. Sigue para allá, sigue para allá, sigue para allá. Dice que no voltee para allá. ¿Para allá no es volteada? No. Es que todo esto es perejales, todo, weón. Oye, vamos y nos vamos caminando por ahí o nos vas a caminar por ahí. El parking ahí, ve, ahí lo puedes parquear. Devolvete. Sigue allá, no, sigue para allá, devuélvase. ¿Por qué? No, tiene que ser de vuelta. Y hay un policiador, weón. Sí, ya lo...